hola hola mis amores cómo están en el día de hoy espero que estén bien al igual que yo hoy les traigo un limpiador de aceite de argán facial mírenlo aquí a ver si lo pueden apreciar lo estuve adquiriendo en rose y aquí dice que trae aceite hialurónico aquí ok dice aquí que es un rico aceite de argán con ácido hialurónico que proporciona una efectiva limpieza facial retira el maquillaje hidrata la piel modo de empleo dice que hay que humedecer el rostro con las manos aplicar una pequeña cantidad de aceite o algunas gotas en las palmas de tus manos expandir en la piel hasta que haga una espuma enjuagar la piel con agua templada y si el producto ese producto entra en contacto con los ojos enjuagar con abundante agua fría ok mis amores como les dije esto lo estuve comprando en rose ok les me voy a ir aplicando este aceite en el rojo y les voy a ir explicando un poco más sobre los beneficios de el aceite de argán para nuestros rostros ok no voy a ir limpiando el rostro con esta agua micelar recuerden no lavarse tanto su rostro con el agua si no vamos a reemplazar por las mañanas el agua micelar por el agua natural y solamente lavarnos la cara una vez que sea solamente cuando nos bañemos ok aquí me voy a ir limpiando aunque ya tengo mi rostro limpio pero dice que tienes que humedecerlo bueno este aceite de argán nos protege contra la aparición de las arrugas ok es un antioxidante yo creo que me lo voy a merecer más es un antioxidante para el rostro es muy bueno para la piel si un poquito más es muy bueno para la piel seca pero mis amores también es bueno para las personas el aceite de argán es bueno para las personas aquí lo pueden apreciar que tienen problemas de arnés aquí va a ser una espuma hay que ir más rayando suave las personas que tienen problemas de arnés no tengan miedo en aplicarse exfoliantes serums aceites o cualquier cosa que contenga que contenga aceite de argán porque son muy buenos esto va a disminuir las marcas de expresión aquí nos vamos a ir pasando nuestro dedito poco a poco a ver si lo pueden apreciar el movimiento ok este es el dedito el anular que menos fuerza tiene así que para no hacernos daño si quiere se pueden masajear con este con este dedito de aquí o hacerlo con todos recuerden siempre hacer todo lo que es todo lo que sea en el rostro llévenlo al cuello y lo van a hacer en forma de una forma hacia arriba no pueden hacer esto sino esto es lo que tienen que hacer esto nos va a suavizar la piel nos las va a hidratar nos va a aportar vitaminas y nos va a evitar el envejecimiento prematuro de nuestro rostro ok dice por aquí que tiene vitamina E que tiene minerales de aceite que tiene ácido hialurónico tiene aceite de argán ok miren aquí me están saliendo unos granitos para que vean que yo no tengo miedo en aplicármelos a mi no me salen granos por lo general en mi rostro pero me han salido unos granitos aquí y sin problema alguno yo me voy a estar masajeando en mi grano que no me pasa nada y esto lo que va a permitir es que se me van a quitar de mi rostro más rápido esto va a ir regenerando mi piel poco a poco va a ir quitándome la piel muerta de mi rostro mi rostro se va a ver más iluminado esto miren si pueden apreciar es un aceite ven ok esto va a disminuir las manchas que transmite el sol hacia nuestro rostro recuerden siempre que salgan fuera de su casa utilizar protectores solares que tengan un signo más de 50 si es posible para que el sol no nos manche nuestro rostro porque casi siempre las manchas que tenemos en nuestro rostro es por el sol bueno mis amores después de esto me voy a lavar mi rostro y esto es lo que tengo que hacer no se no se lava el rostro con ningún detergente con ningún con nada simplemente lo vas a enjuagar con agua fría y esto se te va a retirar sin ningún problema este aceite de tu rostro no vas a tener problemas no te pienses que cuando te vayas a lavar tu rostro se te va a quedar todo el rostro lleno de aceite no se te va a quedar la cara hidratada limpia y sin el aceite y así si quieren se van masajeando más tiempo lo pueden hacer por 15 minutos por lo que ustedes quieran pueden poner las manos así y hacerse un masaje hacia arriba aquí aquí pueden hacer lo mismo aquí pueden hacerse este masaje que es así para arriba pueden hacerse lo de forma circular para que estimule la circulación de la sangre de nuestro rostro y esto mis amores espero que el video les haya gustado Dios me las bendiga no olviden de ir a buscar este aceitico maravilloso mirenlo aquí en la tienda Rose esta muy barato tiene un precio de 4.99 miren si lo pueden apreciar aquí su precio original es de 12 dólares así que la que quieran utilizar o las que le hagan falta las que tengan arnés las que tengan la piel reseca yo tengo una piel mixta así que de todas formas a mi me hace falta este aceite de argán sirve para cualquier tipo de piel mixta, grasa o seca vayan corriendo a Rose para que la puedan eh comprar antes de que se acabe porque el aceite de argán me parece un aceite maravilloso para todo incluso para el tratamiento como he repetido del acné así que mis amores eh hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no olviden de suscribirse bienvenidos a los que son nuevos y a las que son nuevas gracias por estar aquí apoyándome cada día los quiero mucho si les gustó el video por favor regálame un like no olviden de ehm seguirme en instagram como Gretel8697 en facebook como vidi belleza en twitter como Gretel Fernández los quiero mucho Dios me los bendiga y hasta un próximo video bye bye y